¡Naru! 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 Es una mejor persona, es una raya humana. Todos ustedes a disfrutar de las hermanas. La espera a la hora, es una buena coch recommenda. Con esta grabación. Por que la esposa littérale es el escenario. ¡No! Teng해� el ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a buscar! ¡Ahora sí me vamos a encontrar! ¡Viene conmigo lo que te digo! ¡Tantas y nadie más! En la situación, en la explicación, en la parada la reina soy yo Pero me he estado notando, he estado así marginando Que yo bailaba para ti y amaba No decir yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada 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 La noche nos voy a regalar Recuidado con la oscuridad Si yo no puedo verlo en ti jamás No de ti yo ya no quiero nada 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 Y con todos los bailarines que nos acompañan para los cantantes, para dar todo lo que hacen, y con esfuerzo, y con su amor, que pone en el escenario. Un falsísimo aplauso para mi amigo, mi hermana, a quien uno de mis artistas favoritos, en el mundo, el artesano, ¡Alfred!